Desnuda canta la mañana Amanecer enredado en tus pelos De pronto pude cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Y fui buscando tus besos en otros besos En otras manos, en otro lecho Y me sentí barra mucho, en otro punto Un ser extraño, sin amor Y fui buscando tus besos en otros besos En otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro punto Un ser extraño, sin amor Al estilo de Islande, el paraíso musical Merengue al ritmo de Franklin José El frío invierno pronto llegará Las hojas del otoño han caído Todo está triste porque tú no estás Deja que sea tu mejor amigo Voy por la calle solo sin tu amor Me perderé si tú no estás conmigo Yo no sabía que mi corazón Lo daba todo por estar contigo Y fui buscando tus besos en otros besos En otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro punto Un ser extraño, sin amor Tuya Pregúntale a la noche Si has visto alguna vez Dos pieles abracándose En una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Y yo tu mujer Donde quiera que sea ese amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Tonto puede ser mentira Pero nosotros Pero nosotros Somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que sea ese amor Contigo estaré Lejano o cercana Tú lo quieras o no No hay muerte No hay muerte en el mundo Que consiga mostrar Una historia de amor La vida nos lo pide Nos lo pide el corazón Mi estrella es toda duda Tu estrella es toda yo Si tú eres mi amor Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que sea ese amor Contigo estaré Lejano o cercano Ay tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que sea ese amor Contigo estaré Contigo estaré Lejano o cercano Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor La vida nos lo pide Nos lo pide Nos lo pide el corazón Mi estrella es toda duda Mi estrella es toda duda Tu estrella es toda yo Si tú eres mi amor Si tú eres mi amor Y yo tu mujer Donde quiera que sea ese amor Contigo estaré Lejano o cercano Lejano o cercano Si tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar La historia de amor La historia de amor Y yo que hasta ayer Solo fui un holgastal Y hoy soy guardián De sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar Todo aquello que ve Porque ella de un soplo Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella para las horas Pecada reloj Y me ayuda a pintar Transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una tobe Desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas Y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Me dibujo un paisaje Y me lo hace vivir En un bosque de lápiz Se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa Y me atrapa en un lazo Que no aprieta jamás Como un hilo de seda Que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo sus ojos Y me enfrento al mar Dos espejos de agua Se han cerrado a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo tratar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptar Ser solo suyo Ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoces bien Cada guerra De la vida Y se la postas bien ¡Eh! 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 Qué cara más bonita Tiene esa niña Qué cara más bonita A mí me va Qué cara más bonita Yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita Y no se vea ni a morar Cuando yo la veo a ella Siento en mi frío el calor Sus ojos Sus ojos Son dos estrellas Que alumbran Mi corazón Qué cara más bonita Tiene esa niña Qué cara más bonita A mí me va Qué cara más bonita Yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita Y no se vea ni a morar Ella no Ella no Mira y me mira Queriendo Disimular El viento Me trae su aroma La tengo Que enamorar Qué cara más bonita Y no se vea ni a morar Tiene esa niña Qué cara más bonita A mí me va Qué cara más bonita Y no se vea ni a morar Qué cara más bonita Y no se vea ni a morar Islandia, el paraíso musical Qué cara más bonita tiene esa niña Qué cara más bonita a mí me da Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita y no se dejara Soñando pasó la noche Veo que me da su amor Luego despierto del sueño Que solo me encuentro yo Qué cara más bonita tiene esa niña Qué cara más bonita a mí me da Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita y no se dejara No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hable por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, pero quiero decirte antes de partir Y a donde vayas, 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 tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás con tu mirar Entonces vas a comprender Entonces vas a comprender lo que sentir amor así Si aciertas tú por mí, si aciertas tú por fin, serás feliz Pero quiero decirte, a donde vayas, 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 tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás con tu mirar Entonces vas a comprender lo que sentir amor así Querrás que no se ríe a más de ti por no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás si sientes el mismo amor por mí Si aciertas tú por fin, serás feliz, pero si no, ya no pensarás en ti Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya Tus labios mi refugio, que me dejan ebrio de tanto besar Ay mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo, todo va muriendo y no puedo soñar Es que tu amor, es que tu amor, me queda grande ya lo sé Es que tu amor, es que tu amor, se multiplica y crece Es que tu amor, es el principio y el final Es que tu amor, es que tu amor, le nacen alas y vuela sobre el mar Franklin José, el alto voltaje mezcla I like to live in the street of San Pedro de Macorís I like to live in the street of San Pedro de Macorís I like to sing my song in the middle of Malecón I like to sing my song in the middle of Malecón I'm drinking my guava, baby, watching the song go down Woman, that's all I need in San Pedro de Macorís Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en el medio de Malecón Quiero bailar mi canción en el medio de Malecón Bebiendo guava, baby, a ritmo de un tambor Bailando feliz en San Pedro de Macorís Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi medicina eres tú Siempre te amé, pero callé Nunca pude demostrarte nada No sé por qué no viste tú algo raro en mi mirada Chuclaseta el medicaman uní, zap 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 Chuclaseta el medicaman uní, zap 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 No resistí, te hablé de amor y te juro que casi temblaba No sé decir lo que sentí al decirme que eso no era nada Chuclaseta el medicaman uní, zap 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 ¡Casar! ¡Casar! Su clase es el medicamento ¡Ey! ¡Fuelino! ¿Cuál es tu medicina? ¡Ey! ¡Fuelino! ¡Fuelino! ¿Qué pasó? ¡Dime! ¡Dime! Su clase es el medicamento ¡Qué grande fue cuando besé esos labios ya enamorados! ¿Qué puedo yo pedirle a Dios si tengo tu corazón sano? Su clase es el medicamento ¡San! 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 Su clase es el medicamento ¡San! 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 Hoy loco estoy Porque su amor era lo que yo necesitaba Toda mi luz ¡Ay, rabias tú! Ya yo no, no necesito nada Su clase es el medicamento Su clase es el medicamento Su clase es el medicamento Y contigo me vas, me vas Tengo un jardín de rosas, son todas para ti Tengo un jardín de rosas, son todas para ti Tengo un jardín de rosas, son todas para ti Tengo claveles, tengo violetas, tengo pompones, tanto mi osotis Yo las cultive, porque un día te quiero ver aquí Y te entregaré en mis flores todo mi amor por ti Te veré caer en mis brazos, no cabe amor por mí Nunca es, nunca es, nunca es Te veré caer, te veré caer, yo te veré caer Como se cae un maldito de sombra de madurilla Mientras más el pote yo no te voy a caer Eres como una guanábana que se desea no caer Te veré caer, te veré caer No sé cómo te atreves a decirme a mí que no tiendas cuando yo te hablo así No sé cómo te atreves a decirme a mí que no tiendas cuando yo te hablo así Y las mujeres cuando la enamoran, son drogas, ríen y hacen un llor Y no es un lío, esto no es un lío ¿Y qué dirían las que se enteran? Que a mi manera, el corazón yo les vacío Aquí te va, pa, que lo sepas Les traigo rosas, también violetas, ramilletes de mis ojos También pompones, que todo mi cariño es lo que compone No es que yo sea romántico, ni tampoco humble voy Pero todas las muchachas siempre van donde yo voy Y me detengo en cualquier lado Se acercan con un helado Quieren conquistarme con un hechizo Te sigo en barba a ti, te pido permiso Mira yo soy bien sencillo Pero déjame decirte que tengo dinero en el bolsillo Bolsillo, tengo un Mercedes mejor que deducido He superado la riqueza en los chujillos Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo Sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo Nacecillo como un jardinero que vive de flores en flores Recociendo las más bonitas para el amor de mis amores Soy un rico jardinero que vive regando flores Y es como una más bonita para el amor de mis amores Soy un rico jardinero que vive regando flores Y es como una más bonita para el amor de mis amores I fall down, I pass the test Everybody knows how to do the best Bessin' on the east, bessin' on the west Bessin' on the south, bessin' on the way Yo rock, yo baje, uff Yo para el guino, crash, copa, beat and touch Let's go man, sacate, gotta do it, do it, do it Come on ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!